Clase 1, Módulo 2, Vida en el Campo. En esta lección aprenderemos sobre la preparación para salidas de campo académicas, cómo elegir el tipo de alojamiento donde se hospedará, recomendaciones generales para tomar notas y cómo prever el impacto ambiental. Este es el Módulo 2, Vida en el Campo, del MOOC para preparación de salidas de campo académicas. Teniendo en cuenta la planeación y la proyección presupuestal que habíamos visto en las anteriores videolecciones, es necesario en este momento elegir el tipo de alojamiento en el que nos vamos a hospedar. Existen dos tipos de opciones a las que podemos encontrarnos. Una es con infraestructura, es decir, con todas unas comodidades, o sin infraestructura, es decir, lugares en donde vamos a tener que montar un campamento. En este orden de ideas, si elegimos un lugar con infraestructura, podemos elegir entre una variedad bastante grande de opciones, como hostales, como hoteles, como cabañas. Incluso se le puede pagar para quedarse en la casa de un campesino. En este orden de ideas es muy importante tener muy buena disposición para poder tomar todas las precauciones que puedan haber para que nuestra estancia sea tranquila. Es decir, a veces tener un baño, por ejemplo, puede ser una opción, digamos, muy lujosa, por así decirlo. Entonces, tener una buena disposición nos puede ayudar, digamos, a avanzar en nuestros objetivos. Elijamos una opción u otra, las garantías de seguridad deben ser la clave de nuestras salidas. Es decir, deben establecerse algunas estrategias para que la seguridad sea lo más importante. Primero la seguridad que la policía. La primera de las medidas es siempre estar en parejas. En parejas podemos estar entonces una persona cuidando a otra sin tener que estar todo el tiempo pensando solo en nuestras cosas. Podemos pensar en las cosas de los demás y alguna otra persona puede estar pensando en las nuestras. Y lo segundo es agrupar nuestras pertenencias que son caras. Generalmente los equipos para hacer mediciones o los equipos de campo son muy costosos. Entonces, en las noches podemos agruparlos y dejarlos en un lugar que sea seguro. A la hora de escoger el camping, entonces, que son las opciones sin infraestructura, es muy importante revisar los materiales que vamos a llevar a nuestra salida. ¿Por qué? Porque a la hora de, por ejemplo, armar una carpa que esté rota o tener una sobrecarpa a la que se le entra el agua, vamos a estar arriesgando entonces pasar una buena noche. Entonces, es muy importante revisar que el número de estacas esté completo, que los vientos estén completos. Van a garantizar entonces estas opciones que nosotros podamos pasar una buena noche. También muy importante es resaltar el aislante térmico que vamos a utilizar. Eso va a ser lo que nos va a separar del piso, lo que va a permitir que, digamos, nuestro cuerpo en la noche cuando estemos descansando no pierda mucha temperatura. Entonces, es muy importante tener un buen aislante. También el sleeping bag o la bolsa de dormir va a ser un buen elemento que debemos considerar. Existe una amplia variedad de bolsas de dormir que depende de la temperatura a la cual nos vamos a enfrentar. Entonces, es necesario tener un buen sleeping para la temperatura que vamos a estar trabajando. Por último, si nos vamos a alimentar en el campo o si vamos a estar cocinando en él, también es necesario tener algunos elementos como platos, cubiertos, ollas, vasos que podamos llevar al campo y nos sirvan para alimentarnos. Si nuestra opción sin infraestructura es la hamaca, es muy necesario también revisar los materiales que tenemos. Es necesario llevar un mosquitero. Generalmente, las zonas donde uno duerme con hamacas tienen bastantes insectos. Además, la hamaca debe estar en muy buenas condiciones. Debe ser una hamaca amplia. Las cuerdas con las que se amarra a los árboles o a las palmeras también deben ser de excelente calidad. Por último, se debe elegir un muy buen sleeping de buena calidad y buena temperatura para que podamos pasar una buena noche. Además, elegir un buen tipo de nudo puede ser la diferencia entre caernos o pasar una buena noche en la hamaca. Estos nudos los vamos a estar viendo en una videolección posterior. Por ahora, pueden saber que el nudo 8 o el nudo vuelta de escota pueden ser nudos que nos pueden servir bastante para este fin. Además, la posición de dormir en la hamaca. Es muy importante situarse en diagonal a la hamaca. ¿Por qué? Esta posición es la que garantiza que nuestra espalda esté completamente recta y podamos pasar una muy buena noche sin tener mayores problemas y obtener un muy buen descanso. Por último, como estamos hablando de salidas académicas, es necesario tomar notas durante nuestro campo. Es necesario, digamos, que tener un registro de todo lo que está sucediendo. Entonces, por lo menos una libreta, un lápiz y una bolsa donde echar las cosas puede ser muy importante. El lápiz, algunas personas no son muy amigos de él, pero es muy importante resaltar que a la hora de caer al agua, un lápiz puede flotar, mientras que otros elementos para escribir se pueden hundir y podemos perderlos. Entonces, en cuanto a las recomendaciones generales para tomar notas, tenemos entonces que la libreta es una herramienta personal. Es necesario llevar un registro diario de nuestras actividades, entonces debemos consignar la hora, la fecha y además el lugar visitado. Además de todas las anotaciones de los aspectos relevantes que estamos haciendo en nuestra salida. Aquí tenemos algunas fotografías en donde podemos ver algunas formas o algunos personajes en los que están tomando notas durante una salida académica. Por último, vamos a hacer entonces algunas recomendaciones generales sobre cómo prever nuestro impacto ambiental durante las salidas de campo. Va a ser muy importante que si hacemos fogatas, las rodeemos de rocas para que las chispas o la vegetación que se encuentra alrededor no vaya a generar un incendio forestal. Y cuando terminemos de utilizarla, cerciorarnos de que quede bien apagada y echar sobre las cenizas agua. Por último, en el manejo de los residuos que vamos a hacer por nuestra actividad, reducir, reusar y reciclar. Recordemos que son actividades muy importantes y que no queremos dejar basura en los lugares donde estamos visitando. Muchas gracias por la atención. Los espero en la próxima videolección sobre hidratación y alimentación. ¿Qué aprendimos en esta lección? Recomendaciones respecto a los alojamientos con infraestructura y sin infraestructura. Garantías de seguridad. Claves de las salidas de campo. Estar en pareja y agrupar las cosas de valor. Materiales a tener en cuenta en el camping. La posición correcta para dormir en hamacas. Lápiz, libreta y bolsa hermética para la toma de notas. Registro diario de las actividades con fecha, hora, lugar y aspectos relevantes de la salida de campo. Recomendaciones para hacer una fogata. Y las 3R. Reducir, reusar y reciclar.